Pero bueno, si queréis noticias malas de SEGA, aquí vienen otras peor. Sí, porque aprovechando de que alguien anunció una NES Mini, tirando de nostalgia y viendo que eso va a dar ventas para reventar, SEGA decidió ceder sus derechos a Fanstock Retro para anunciar dos modelos de Mega Drive con licencia oficial, que en teoría tienen 80 juegos preinstalados y, vamos, que han copiado la NES Mini, pero han dicho Mega Drive bien. Sí, te iba a decir eso. El problema de todo esto es que Fanstock Retro, digamos que ya hizo modelos de consolas de SEGA, que básicamente emulaban juegos de SEGA y no tenían mucha calidad esa emulación. El sonido era en ratas muriéndose. No, 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 por lo visto, por lo visto no... O sea, como noticia bien, pero luego te lees los comentarios de la noticia en cualquier página especialista y por lo visto, ves gente caldeada. Ves gente como diciendo... Me cago en tío, ¿cómo no la intentan colar otra vez estos cabrones? En fin, saldrá por otros 60 eurillos. Bueno, por lo visto es compatible con los cartuchos originales de la Mega Drive. Si alguien tiene alguno en su casa, pues... Que las cartuchas de Mega Drive no eran precisamente pequeñas. No, no. Para hacer una Mega Drive portátil, manda cojones, un pedazo de cartuchón que... Pero que no te va a caer en el bolsillo eso, ¿eh? O muy gustito. Es portátil que te la puedes llevar, no necesariamente encima. Yo he hecho de menos bien el que podía meterme la Game Boy Alba en el bolsillo. Me estoy equivocando porque esa es la versión doméstica de la Mega Drive que quieren sacar, perdón. Hay una versión portátil que sí puede ampliarla, pero mediante tarjeta SD. Es decir, la Netmini tenía sello de Nintendo y tal. Pero es que esto básicamente es un cacharro, un Arduino, que te puede emular la Mega Drive. Esto que te lo puede emular en mi ordenador de hace 12 años, pues en una placa y con una carcasa bonita. Sello de Sega. Esto es como Star Wars, tío. Un pijama, vale, espérate, le pongo un sello de Star Wars. Hostia, 80 euros más. Bueno, tío, eso también es lo que has hecho en la media. Muy bonito, pero al fin y al cabo de eso, estás comprando un emulador físico. Sí, bueno, esa es la gran crítica, ¿no? El problema es... Porque Nintendo por lo menos no tiene mala fama porque no tiene antecedentes, pero esta gente por lo visto sí. En fin, y la idea como tal... Habrá que esperar, sí. Habrá que esperar a ser las críticas cuando se hagan. A lo mejor aprende... No sea un loco reservarla por una figurita dos años antes y esperar a ver qué sale. Porque el catálogo, el catálogo mola. No, la verdad es que el catálogo, sí, tiene buena pinta. Coño, que son 80 juegos, me cago en Dios. Sí, hombre, está los Golden Age, está... Está The Comic Dome... A la esquí. Tiene incluso los Fantasy Star. Fantasy Star. Ah, bien, los Sony. 40 Sony diferentes, los Sony buenos. Bueno, eso, ¿eh? Sí, sí, pues está, a ver. Sí, sí, sí. Ha gustado el Mortal Kombat también. Sony Naclash, Sony Spin... Spinball. Sí, hubo un Pinball también. El Sony de... Sí, vamos, Sony de Hearth 2, Sony de Hearth 2, Sony de Hearth 2, Sony de Hearth 2, el Sony 3D... Sí, sí, sí. No sé qué, sí. Mortal Kombat... Tiene cositas, sí. Tiene cositas interesantes por ahí. Eh, si queréis pongo la nota gorera y digo que se lanzará en octubre, que es cuando el 25 aniversario de Sonic. Pobrecito, como lejos en el cumpleaños. Por poner la nota gorera, ¿no? Por hacer la machaca, ¿no? Pero, pero bueno, veremos, veremos quizás. No quiero mirar. No quiero mirar. De todas maneras, no soy muy de Sega. Yo no soy muy de Sega. He disfrutado con sus juegos, pero... Con sus juegos antiguos, quiero decir. Sí, eso te iba a decir. Yo de... De chico, si tenía la Mega Drive. Si tenía la Mega Drive o la Sega Saturn. Yo era pobre. Ya no me acuerdo. Vamos, no era mía, era de mi tío. Lo que pasa es que como no jugaba con Vegadeo. Bueno. Pero, pero si jugaba y... Y sí, recuerdo, vamos, haber pasado buenos ratos con la Sega. Sí, yo lo recuerdo cuando... Bueno, cuando la Junta de Andalucía nos puso estos maravillosos ordenadores con Internet, estos centros TV y todo el mundo, lo primero que hicimos fue descargarnos boladores. Eso ahí fue cuando yo entré en contacto en condiciones con el catálogo de Sega. Porque bueno, conocí antes a Sony un poquito, no, una recreativa, pero no me había tenido yo nunca la consola. Sí, eso, vamos, lo típico de la ESO, que te ponen un ordenador para que estudies y te descargas. ¡Pula morre! Sinceramente, nunca la gente había sido tan creativa para buscar pornografía. Yo solo. Esadivistamente, ponen su pan nena con la esperanza de encontrar algo. Sí, no, así que... Cuando te bloquean es cuando la creatividad surge, ya sea para una cosa o para otra. Esto imagino que habrá una generación que no... Bueno, habrá dos generaciones que nos estarán escuchando que no entenderán. Uno, la generación más vieja que nosotros, que nunca ha tenido ordenadores en las escuelas. Y otra, la generación que ya se ha encontrado los ordenadores en las escuelas. Pero la generación que vivimos, cuando pusieron los ordenadores en los institutos... Ese proyecto en formato beta, con mil agujeros. Con iguales líneas, con las líneas modificadas. Vamos a ponerle unos candados a las torretas para que la gente no se las lleve. Uy, que han pasado los candados. El problema es que alguien quisiera robar esos ordenadores chusqueros. ¿Siguen siendo mejores que el mío? Vale, sí, pero el mío ya es por cariño. No, ahora la verdad es que le han hecho mejor. Pues ahora tienen portátiles y le dicen, toma, te puedo llevar portátiles a tu casa. ¿Para que lo use tu padre? ¿Tengo que traerlo de vuelta? O sea, pero bueno, es otro tema, no voy a meterme ahí. Podría hablar largo entendido. Yo soy de ese gremio. Soy vagabundo docente. Que no es docente. No es docente. Pues bueno, a mí se me han acabado ya las noticias de actualidad que me importaban. Si tenéis alguna noticia que me importa a vosotros porque a mí no... Mira, hasta suena el alarma. Ya, ya, para, por favor. Para, 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 porque esto no te... Bueno, hemos seguido hablando un rato más de Detective Pikachu si queréis. Detective Pikachu, sí, claro, puta madre. Me he hecho... No, 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 no. Tienes Detective Pikachu y a Snorlax como Watson. No, por Dios. No, no, paramos, paramos porque la calidad del chiste ha disminuido terriblemente, ¿eh? Paramos que yo de igual a mí me tendréis que dar bocadillo. ¿Qué bocadillo? No, no, me habéis prometido un bocadillo que he cambiado de esto, ¿no? No, eso ha sido más sangre. Pero, no. Bueno, también, dono, no pasa nada. No te importa que tengas sida, ¿no? Tú sabrás, yo tampoco. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos ha quedado un poco más cortito, justo como que había esperado. Menos más. Y eso que lo hemos grabado más tarde de lo que creíamos, digo, estamos acumulando demasiadas noticias. Sí. Sí. Digo que estaba previsto para el miércoles. Y vamos a ser más personas. Verás aquí la que se valiga. Pero bueno, ha salido... No, está mal. Ha salido. ¿Qué tal, señor vagabundo? ¿Te ha divertido? Sí, sí, sí. Me ha gustado y vamos. Ha sido una cosa divertida, pese a que yo he venido aquí virgen sin haber visto nada del mundillo de los viejos de roja en semana y media. Tengo que decir que cuando has escuchado la grabación no has cumplido tu propósito, has dicho la palabra prohibida. Ah, sí. Y también hemos dicho tu nombre, así que... Sí, quise... Ah, sí, bueno, da igual. ¡Ja! Quise evitar decir muchas palabras porque yo he sido muy mal hablado cuando me relajo, pero... Y he dicho polla, he dicho polla, pero ya se ha dicho y se ha dicho otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! No hemos dicho, lo siento, pero lo digo y lo tengo que volver a decir. Pero bueno, de todas formas ya he quedado mal hablando de los COVID en los campos de confección. Entonces ya he estado perdido. Hombre, yo esperaba eso, digo, pues nosotros, lo verdad es que somos muy... Somos unos pedazos. Sí. Y es verdad que utilizamos mucho humor negro y tal, pero siempre cuando estamos entre nosotros. Por eso te he dicho, tío, no sigas por ahí porque si esto lo leas, lo dedicar... Si somos muy pagos, tú dale al like, suscríbete si te apetece y si no, pues oye. Ya está. Si quieres enseñárselo a un amigo, pues... Pues está bien. Sí, sí, claro. Bueno, sí, el vídeo dura una hora, pero no hace falta que te lo veas de un tirón, ¿sabes? Puedes verlo en varios días. Ponte en caja, ponte en el coche mientras vas al trabajo. Ponte lo pa' cagar, como la de la X. Claro. Dura una hora, a mí, ¿verdad? Este se ve en los dos vídeos. Pues sí. Bueno. ¿Una que algo más que hay de aquí? Eh, na. Ya, por hoy está suficiente y ya seguiremos buscando para si me viene. Pues nada, lo típico, suscribiros, darle al like, sé que no lo vayas a hacer. Es que a mí no me pregunto si tengo algo más que añadir. Es que sabemos que sí y por eso ya es mejor que te calles. No, te voy a decir que no, pero quiero por lo menos meter el derecho de decir que no. Señor vagabundo, Adri, que ahora es algo que añadir. Ahora sí, ¿no? No, no. Que os suscribáis, que por favor nos deis una donación al Patreon. No, 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 no. Que no hay Patreon, tío. No hay Patreon. No hay todavía, ¿no? Ya, ya, ya. Ya lo anunciamos en el primer capítulo. No hay Patreon, tío. Soy demasiado vago para entender la letra pequeña y la indización. Vaya que a las tomas de un dos como yo este paso. Bueno, pues, lo haremos con las pilas de la Wiimote. Nos pondremos a la cámara las pilas de la Wiimote y nos grabaremos. En fin, si alguien ha llegado hasta aquí muchas gracias por escucharnos. Qué pasisín, tío. Y espero que te haya divertido un poco. Qué pasisín, tío. Intentaré decirme los polla a la próxima vez que estará ahí. Escuchar esto mientras llevé vuestro hijo a la escuela o algo. Nada, nuestro público es un buen negocio. Es decir, es un público de culto. Sí. Pero bueno, nada. Muchísimas gracias y nada, os esperamos en el siguiente. Hasta otra. Hasta luego. Bye.